Gracias, señor presidente. Señor ministro, ¿cuándo implementará su ministerio las recomendaciones del Grupo de Expertos de la Afrodiencia de la ONU para poner fin a los controles policiales basados en perfiles raciales? Muchas gracias, señora Bozado. Señor ministro. Señor presidente, señoría, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que usted y yo, y creo que todos los que estamos aquí presentes, estamos involucrados, ocupados y preocupados con un tema tan importante como pueda ser la discriminación, como es la discriminación, sea por motivos raciales o por cualquier otra circunstancia o condición personal o social. También lo es nuestro ordenamiento jurídico. Conozco perfectamente el informe de los expertos a los que usted ha hecho referencia y que data del mes de febrero de este año. Pero le recuerdo que nosotros tenemos parámetros normativos a los que están sujetos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como son el artículo 14 de la Constitución, el convenio también para la eliminación de cualquier tipo de discriminación de 1969 de Naciones Unidas. También, evidentemente, la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también proclaman esa prohibición de discriminación y de faltar a la igualdad de trato y que determinan la proporcionalidad en las identificaciones y en los actuales. También la denostada, también por mi parte, ley Mordaza o ley de seguridad ciudadana 4 de 2015, donde sus artículos 16 a 20 establece esa proporcionalidad, esa igualdad de trato y no discriminación en la práctica de diligencias policiales. Puede haber disfunciones, pero es preocupación y ocupación de este ministerio y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de dar cobertura a los derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos, sean de donde sean, provengan de donde provengan y sea cual sea su condición o circunstancia personal. Muchas gracias, señor ministro. Señora Bosao. Señor ministro, todo eso está muy bien. Pero el 25 de septiembre de este año, el Grupo de Trabajo de Expertos de la Afrodescendencia de las Naciones Unidas presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe de su primera investigación sobre la situación de las personas afrodescendientes en España. Este informe no hubiera sido posible sin la comunidad africana y afrodescendiente de nuestro país. Estas organizaciones presentaban este informe para ser visibilizadas, sobre todo la situación de la afrodescendencia en España. El informe y los expertos deben servir de base para la elaboración de leyes, políticas públicas, estrategias y planes de acción para combatir la discriminación racial a la que se ve sometida este colectivo. Una de las conclusiones a las que llega el Grupo de Trabajo dice lo siguiente. La discriminación racial está presente en todos los órdenes de la sociedad civil española, desde el mercado de trabajo, pasando por la sanidad, los servicios sociales, etc. No puede haber, no puede desgranar, no puedo desgranar aquí el informe y por ello me centraré en el título 4 llamado Manifestaciones de discriminación racial, desde donde se especifican los perfiles raciales. El Grupo de Trabajo recoge que la sociedad civil informó que la población negra corre el riesgo de ser señalado 42 veces más que la población autóctona en los puertos y transportes públicos, solo por el color de su piel. Hace unas semanas vimos como una persona afrodescendiente sufría una agresión en Atocha. Las imágenes parecen indicar claramente que los guardias de seguridad se extralimitaron en sus funciones y que podrían haber cometido lo que conocemos como una identidad, lo que podemos conocer como una identificación. Gracias, señora. Gracias.